Hola, soy Rosario y vivo en el hermoso Valle del Tránsito, en la región de Atacama. Yo soy Yaguita y con mi familia hemos vivido en este lugar por muchísimo tiempo. Aquí la naturaleza nos provee de exquisitos alimentos que forman parte de nuestra dieta. ¿Qué producto o ingrediente conoceremos hoy? En esta región tenemos exquisitos productos que quiero enseñarles. Hoy conoceremos uno de ellos. ¿Cuál será? ¿Se te ocurre alguno? ¿Será muy sano? ¿Será concheguido? ¿Será maíz? ¡Sí! ¡Es de maíz! ¡Niami! ¡Niami! ¡Sabores de chile! ¡Hemos llegado! Este es el lugar donde vamos a encontrar el maíz. Aquí estamos en la Valle del Tránsito, en el lugar donde encontraremos el maíz, observando a unos patitos que son muy bonitos. Aquí se cultivan los choclos de variedad Camellia. Son regados por el río Tránsito y crecen por la energía del sol. Y como ven, está un poco de maíz ya listo. Ahora vamos a sembrar estas semillas del maíz. Les voy a explicar algo del crecimiento del maíz, que sería que en verano crece y con el sol se va secando y en invierno está listo y ahí ya se puede preparar la comida que tú quieras con tan solo el maíz. ¡Aquí está! Ya no es el mismo porque ya se estuvo secando y ya está listo. ¿Sabéis qué vamos a hacer con esto? Es, vamos a hacer la rica chuchoca. ¿No saben cómo hacerla? Yo les enseño. Aquí les traje maíz para que hagan la chuchoca. Muchas gracias. Le voy a preparar el moreno a tres minutos y vamos a limpiar lo que está listo. ¡Qué interesante es! Y aquí vamos a hacer la rica chuchoca. ¡Ya está lista! Y con esto podemos hacer ricas preparaciones y a la vez saludables. Y ahora con la chuchoca que hemos cosechado, vamos a preparar un rico alfajor de chuchoca. Ahora vamos a preparar una receta que está ya con chuchoca. Y aquí tenemos una mesita hecha de chuchoca con la que vamos a amasar y vamos a hacer unos ricos alfajores. ¡Ah, se les oye! Aquí ya están listas las galletas horneadas. Ahora les vamos a poner manjar a las galletitas de chuchoca para que estén aún más ricas. Vamos a probar. ¡Qué rico! ¡Están deliciosas! Alfajores de chuchoca. Siento una explosión de sabores en mi boca. ¡Yummy, yummy! Sabores de chuchoca. Y recuerden, el maíz es el producto más delicioso de atacar. Bueno, hoy les enseñé un poco más del maíz, pero yo también aprendí mucho más. Y que comerlo es muy importante y que es muy saludable y no tiene químicos que te van a dañar ni te va a afectar. Hasta los animales lo comen. O sea, todo el mundo quiere comerlo igual que tú. Así que espero que sigas viendo esta serie y que aprendas mucho más sobre los sabores de todo Chile. ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias.